Aplausos Ya tenemos nuevos carnavales Quintalgo, Cristóbal, aquí se coló A dejarnos su bello vestido Que como marino no hay otro mejor Él seguía rumbo a Gran Canaria Con otro presente que le hace ilusión Donde quiere entregarles un huevo Porque allá en Castilla el otro quedó Donde quiere entregarles un huevo Porque allá en Castilla el otro quedó Hola, buenas noches Aquí con todos ustedes otro año más La Filarmónica Nifunifá abriendo este magnífico espectáculo De la final de Murgas Felicidades a todas las Murgas esas Que no han pasado Pero que están ahí Yo la recuerdo con cariño Y que sigan luchando Y por supuesto Toda la suerte del mundo para las Murgas finalistas Ahora vamos a continuar con nuestra canción Que es un poco el recuerdo Es un poco la nostalgia De ese murguero que llevamos dentro Y también de todos esos murgueros Que ya no están con nosotros Que han pasado por aquí Que recientemente el amigo Santa Cruz El amigo Ramírez Uno de los primeros junto con Enrique Que formaron aquella famosa A Filarmónica Nifunifá Del año 63 El amigo Ramírez Y también es el homenaje De esa Esta canción es el homenaje A todos esos compañeros Que han pasado por esta Filarmónica Y que recordamos con todo cariño Con todos ustedes Donante de humor A Filarmónica Nifunifá 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 Llevo en mi memoria cuando niño Me iba a traer la murga a acompañar Al compás del bombo y los platillos Cuando en la recoba iba a cantar Así conseguí lo que soñaba Esa iba a ser mi devoción Ser carnavalero aquí en la fufa ¡Qué bonito! Fue murguero y donante de humor ¡Qué infancia tan feliz con la linfur y paz! Es cuando yo mi corazón abrí La murga penetró y así me convertí En el murguero que hoy te canta a ti La, 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 la Ahora cuando nos siguen los niños Veo el reflejo de mi ayer El futuro toca en mi puerta Sabia nueva que viene a ejercer Ese niño ahora pinta canas Y en el alma siempre llevará El orgullo de ser chichadero Y cantar en la nipunipa ¡Qué infancia tan feliz con la nipunipa! Es cuando yo mi corazón abrí La murga penetró y así me convertí Desde el murguero que hoy te canta a ti La, 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 la La murga penetró y así me convertí convertir en el murguero que hoy te canta a ti, en el murguero que hoy te canta a ti. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. ¡Vamos Santa Cruz! ¡Vamos. Gracias por ver el video. 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 No se puede venir a cantar a la final de la murga por respeto al público, hombre. Yo me sé todas las canciones. ¿Qué te parece? ¿Tú crees que esto puede ser? Que yo me sé todas las canciones. ¿Te la sabes? Todas las canciones. Todas. ¿Te sabes la última? ¿De nueva? ¿La última? ¿Te la sabes? Todas. Todas. vamos a ver si es verdad vamos a ver, señoras y señores muchísimas gracias, Nifunifá se despide nos vemos en la calle, Plaza del Príncipe la Plaza España los escenarios comunes y tal así que pueblo de Santa Cruz, muchísimas gracias y aquí con toda la humildad del mundo la filarmónica Nifunifá se despide muchísimas gracias ya estamos en carnavales ponte rápido el disfraz y goza con este ritmo que trae la Nifunifá comparsas y agrupaciones las comparsas no es igual la crítica de las murgas anuncia que es carnaval es carnaval es carnaval tú bailas con este ritmo que trae la Nifunifá es carnaval es carnaval tú bailas con este ritmo que trae la Nifunifá con gafas y con aletas nos metemos en el mar pa' olvidarnos de las penas y ver que puedes pillar y si ligas en el agua siempre debes recordar no sea que esa sirena sea un sireno tal vez es carnaval es carnaval tú bailas con este ritmo que trae la Nifunifá es carnaval es carnaval tú bailas con este ritmo que trae la Nifunifá Nifunifá y nosotros ya nos vamos nos irás a recordar que bailes con este ritmo que trae la Nifunifá es carnaval es carnaval tú bailas con este ritmo que trae la Nifunifá es carnaval es carnaval tú bailas con este ritmo que trae la Nifunifá es carnaval es carnaval tú bailas con este ritmo que trae la Nifunifá es carnaval es carnaval tú bailas con este ritmo Que trae la nifu ni fa Que trae la nifu ni fa Que trae la nifu ni fa